Bienvenido Julián Denaro, nuestro economista de cabecera a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Hola amigos, hola compañeros. Bueno, para pensar un poquitito algunas cuestiones que son, diría, avergonzantes para el conjunto de los argentinos, pero que bueno, que tenemos que conversarlas y tomar seguramente medidas apenas se pueda salir de esto. Porque el presidente Milley va a los Estados Unidos de Norteamérica a adular a la libertad y demás. Y lo que se destaca en este momento, pareciera como si, o sea, uno no sabe en qué medida está loco, en qué medida es una persona psiquiátrica, en qué medida es solo funcional a las organizaciones, y entonces no le importa absolutamente nada, bueno, ya en función de las corporaciones, de manera directa. La verdad que uno no sabe hasta qué medida, ¿no? Pero, bueno, él dice el tema de la libertad y la libertad, y en realidad en Estados Unidos de Norteamérica, luego de unas décadas de un mecanismo como cadenas globales de valor, en el cual han expulsado de su propio territorio etapas productivas de grandes empresas, grandes por el tamaño, no por lo grandiosa. Entonces, empresas que han expulsado de su propio país en eso que se llama cadenas globales de valor, para minimizar costos en distintas etapas, o sea, realizándolas en países en los cuales los salarios son más baratos en dólares, los impuestos son menores, y demás suman menos costos de producción. Ahora, esas ganancias extraordinarias, exorbitantes, de las grandes corporaciones, se ha traducido, en estos últimos tiempos, en un aumento del desempleo, de la desigualdad, de la exclusión social y de la pobreza, en el propio Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, para revertir esta condición, el presidente Trump, y le digo Trump, pese a que algunos quieren que le diga Trump, pero yo le digo Trump, el presidente Trump está volviendo a aplicar medidas proteccionistas, y precisamente queriendo, entre otras cuestiones, repatriar esas etapas de producción de las corporaciones que habían sido trasladadas a otros países, justamente porque es de aumentar los niveles de actividad, de empleo, y disminuir el perjuicio social que han tenido estas décadas de las cadenas globales de valor en este mundo globalizado, y en este mundo en el cual hubo un auge del librecambismo manejado por los países hegemónicos, con algunas excepciones sobre las cuales no pudieron pasar por encima. Bueno, y en este momento, además, se lee que Trump está queriendo acercarse al BRICS, incluso, ¿no? Y nosotros hace más de 10 años que hablamos del BRICS. Martín, recuerdo charlas entre nosotros que hace más de 10 años que hablamos del BRICS, de la importancia que iba a tener la instrucción argentina al BRICS, el bloque por entonces conformado entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que el BRICS más, a partir de enero del 2024, incluyó a Arabia Saudita, Viratos Árabes, Egipto, Etiopía, Irán, e iba a ser Argentina también. Lo que pasó fue que cuando ganó Macri, Macri desactivó la inclusión argentina al BRICS, que iba a hacer en el 2016, y bueno, y después cuando retoma ese asunto Alberto Fernández, fue demasiado lento, y bueno, demasiado lento, ya más, pero bueno, no importa profundizar allí. Lo importante es que, de todo, Fernández había conseguido la inclusión de Argentina al BRICS desde el primero de enero del 2024, pero claro, ya para el primero de enero del 2024, el presidente era Milley, y Milley incorporó al BRICS justificándolo de que no iba a meterse en un bloque de países comunistas, diciendo que China era comunista, y no sé cuántas barbaridades más. Bueno, en línea con esto muchas veces, de que Argentina está, con Milley, a contramano del mundo, Argentina está a contramano del mundo, que mientras en los países... Se te corta el audio, Julián, no sé por qué. Mientras en los... Pues lo estoy haciendo con el celular, porque me tardó a abrir la computadora. Pero tenélo fijo, porque si no... Sí, sí. Mientras países desarrollados están pretendiendo aumentar el cobro de los impuestos a las bases imponibles más altas, a las actividades que más tributan, a los sectores más ricos, el gobierno de Milley fue a contramano. Le quitó los impuestos a los ricos, les puso las acciones impositivas a las actividades que más tributan, y a las bases más altas, y a ese peso de los impuestos, entonces, se nos vino sobre los impuestos al conjunto de las... No rica, porque los impuestos no los paga uno... Se te fuiste, te fuiste. Te fuiste del sonido. Además de que Argentina va a contramano del mundo por el lado impositivo, además, bueno, en este tema de un nuevo mundo que empieza a integrarse productivamente, industrialmente, e incluso en términos de desarrollo, algo que tiene que ver con la nueva ruta de la seda, ¿no? Lo que en algún momento llamamos los nuevos viejos caminos, ¿no? O la... ¿cómo era? La franja y la ruta, se llama ahora, ¿no? Bueno, todos estos mecanismos, incluido el BRICS, en realidad son atractivos también para Estados Unidos de Norteamérica, que ahora se está acercando, y Milley le va a bailar el festejito de la libertad. Y se le mata la cara. Pero claro, como Milley va a entregarle todos nuestros recursos, entonces lo están usando. Lo están usando, pero hasta Cristina lo dijo, más o menos como le dijo, escúchame, te están usando de forro, ¿no? Porque en realidad, mientras el mundo está yendo para un lado, Argentina está a contramano del mundo. Y en ese ir a contramano del mundo, tenemos a este sujeto de presidente que no se sabe si lo hace por perverso, si lo hace porque está totalmente loco, no se entiende por qué lo hace, probablemente haya un poquito de cada cosa, pero lo que sí ocurre es que está yendo a Estados Unidos con estos versitos, que se los aceptan porque les está entregando los negocios de todos nuestros recursos. Los negocios no significa, no lo estoy diciendo mal, digo, producción de bienes, de servicios, extracción de reservas y de recursos que tienen que ser aprovechados por el conjunto del pueblo argentino, incluso industrializar, crear valor agregado en nuestra producción y en nuestras exportaciones, van y decirle, mirá, te regalo todo y encima te regalo las empresas, te regalo aerolíquicas, te regalo ARCAD, te regalo INVAP, te regalo IMSA, te regalo todo. Entonces, claro, los chicos es como que dicen, bueno, mirá, si vos estás loco y querés vender, nosotros no te vamos a... y que vos no querés regalar todo eso, nosotros no te lo vamos a rechazar. Lo más terrible de todo esto es que se presume que Milley con Caputo, Petobelo, Carina y toda esa gente está queriendo negociar un nuevo empréstito para que este circo dure un poquitito más. O tal vez lo necesario para que él pueda darse el gusto de entregarle nuestras empresas y nuestros recursos a Trump y sacarse más fotos con Elon Musk. Se ve que su satisfacción está en sacarse fotos con Trump y con Elon Musk. Entonces, si recibe un nuevo préstamo que le mantenga el dólar estable y por ende la inflación estable, bueno, tal vez este circo dure para que él pueda seguir sacándose fotitos. Realmente es algo que no se entiende. Por un lado, por lo que decía, Argentina está a contramano del mundo en este momento. Y por otro lado, por qué realmente Milley está haciendo papelones que nos dan mucha vergüenza. Cómo incluso cuando salen los indicadores, los índices de inflación del 2,7, creo que fue el 2,7, sí, 2,7, 2,7 por ciento a nivel país de inflación. Y los festejan como que está bajando la inflación. Por un lado, nosotros ya lo dijimos, las dos causas que hacen esa condición son, por un lado, tener el dólar quietito en esa tabla devaluatoria del 2 por ciento, encima ellos lo llaman crawling peg, haciéndose los cancheros, ¿no? Tabla de devaluación mensual, llamala. Esa tablita del 2 por ciento mensual, o sea que el dólar prácticamente está quieto, esa es una de las causas. Y la otra causa es que ha erosionado de manera drástica, terrible, dañina y dolorosa, el poder adquisitivo de los ingresos del conjunto de la población, entonces al haber menos posibilidades de demanda, la inflación baja. Pero hay inflación en dólares. Digo esto para cerrar. Hay inflación en dólares, y fíjense, algo que vale 10.000 pesos, a 1.000 pesos el dólar es 10 dólares. Al 2,7 mensual llega a 10.270. ¿Pero el dólar subió un 2 por ciento de 1.000 a 1.020? Bueno, en dólares, 10.270 menos 1.020 es 10,07. Eso a cada mes y con todos los productos, en algunos más magnificados que en otros. Es decir, que estamos teniendo, además, incluso en términos de una pérdida de calidad, que nos va a generar un dólar de divisa muy sangriento y también doloroso en todas las cuentas comerciales. Es decir, en las cuentas de bienes, en las cuentas de mercancía, menos importaciones, vamos a tener un rojo mayor. Además, con la quita de todas las importaciones, el mismo modelo de la dictadura, Menem, de la Rúa y Macri. Lo mismo, bueno, pero peor. Y en términos de turismo, termino con esto, en términos de turismo, que ahora viene el verano, en términos de turismo tenemos el dólar que es, en esas condiciones que tenemos un dólar cada vez, una inflación mayor, entonces al resto del mundo para venir a Argentina lo va a ver menos atractivo y nosotros, hay gente que no puede comer, pero los millones de personas que pueden planificar vacaciones dicen, listo, me voy a Brasil, más barato que alquilar una sombrilla Mar de Plata y entonces vamos a tener una pérdida de dólar gigante. Así que el tiempo. Muchas gracias, Julián.